La comunidad autónoma ha sacado a licitación las obras de rehabilitación de las primeras 52 viviendas sociales del parque público que tiene la comunidad en Cartagena, que asciende en total a 257 viviendas que van a mejorar la calidad de esas infraestructuras en las que residen las familias, principalmente familias numerosas. Es una actuación que forma parte de la línea de trabajo conjunto y de la línea de cooperación que desarrollamos desde el Ayuntamiento de Cartagena, junto con la comunidad autónoma, para facilitar el acceso a una vivienda digna a las familias que tienen escasos recursos y que, a su vez, fomenta que los inquilinos de estas casas puedan llegar a ser propietarios de las mismas. Las obras van a mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas señaladas, impermeabilizando las zonas comunitarias, reparando la red de saneamiento, también el pavimento y las escaleras exteriores, además de las cubiertas. Es una línea más dentro de la política de vivienda que hemos puesto en marcha desde el Ayuntamiento de Cartagena, que acaba de concluir la rehabilitación de tres viviendas sociales del parque municipal que tenemos a disposición de otras familias o la puesta en marcha de la segunda campaña Alquila Seguro, que persigue incentivar a pequeños arrendadores a sacar sus viviendas al mercado con la seguridad de que desde el Ayuntamiento costeamos un seguro que cubra posibles impagos, actos vandálicos o daños y asistencia jurídica. Dentro de las políticas del Gobierno Regional hemos sacado a licitación la reparación y rehabilitación de un edificio de 52 viviendas públicas, de 52 viviendas sociales en el municipio de Cartagena. Mediante esta intervención, que cuenta con un valor estimado de unos 115.000 euros, vamos a reparar y rehabilitar las zonas comunes de este edificio, las zonas de la cubierta y las zonas de los accesos y los corredores de acceso a las viviendas. Se trata de una intervención que pretende mejorar el bienestar y la calidad de vida de los usuarios de estas viviendas, formando parte de la estrategia de rehabilitación del Gobierno Regional de sus viviendas sociales, mediante la cual hemos invertido más de 10 millones de euros en los últimos años.